Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y Y Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y 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 Nos dan idea de que por el mero hecho de hablar realizamos una actividad metalingüística implícita. Nos interesa desde un punto de vista escolar la esplicitud, es decir, aquella actividad metalingüística que podemos observar. Que podemos observar de distintas maneras. Que podemos observar en la manipulación y, por ejemplo, ese tipo de actividad que aparece cuando uno revisa su texto y está corrigiendo el texto propio de los demás y hace variaciones que después no puede verbalizar, pero que muestran la manipulación. Bueno, por ejemplo, en los borradores de los escritores, cuando se analizan las versiones, pues se ve por qué un poeta cambia una palabra 30 veces hasta que encuentra aquella que ajusta y probablemente él no puede explicar por qué al final ha elegido esa. Pero la manipulación muestra el tipo de actividad metalingüística que está realizando. Lo mismo que cuando nosotros revisamos textos, ¿no? Después hay una actividad verbalizada, es decir, que expresamos con palabras, que realizamos el lenguaje común y el lenguaje común a veces de manera espontánea. Y bueno, he elegido un ejemplo de una actividad que planteo con mis estudiantes de magisterio y les digo que se fijen en cómo hablan los niños. Y que recojan expresiones donde ellos pueden observar la reflexión que hacen los niños sobre las lenguas. Esto es un ejemplo de una alumna sobre un niño de tres años. Desde hace un año estuve en la escuela infantil en la que trabajo mi prima recogiendo la información para hacer un trabajo. Ellas pueden desde bebés hasta niños de tres años. Manuel es uno de los niños, es uno de los que tiene tres años y un día estaba mirando como uno de los bebés de diez meses pasaba las páginas de un rato mientras me buceaba. Fue entonces cuando Manuel se dedica a su maestro y le dijo, no me gusta nada cuando lee en inglés. Es la manifestación de cómo el niño se fija en la lengua como un objeto. Entonces se está observando, prestando atención a esa subsoverma como un objeto. Si nos vamos a un ejemplo de actividad metalingüística en el lenguaje común pero introducido dentro del aula en la actividad de aula. Bueno, es un ejemplo de actividad metalingüística durante la planificación, explico la situación. Es una actividad de planificación de un relato, de un relato cotidiano y yo, por lo mejor, me esperaba de mi vida. Y es una planificación que estaban realizando unos alumnos de cuarta secundaria en aula. Las pautas que tenían, se les había dado unas pautas de estructura, de organización de las ideas. ¿Qué edad tenías ese verano? ¿Y dónde estabas? ¿Cómo pasabas el tiempo habitualmente? ¿Qué paso que no fuera lo habitual? ¿Qué había pasado antes de ese suceso? ¿Qué cosas pasaron después del suceso o no llegaron a pasar nunca? Y esa era la plantilla que ellos tenían. La idea era que esa plantilla indujera el uso de distintos tiempos verbales del pasado. El pretérito imperfecto en los dos primeros casos. Después, la presencia del perfecto simple, cuando se da la ruptura con la situación inicial. La presencia del cruzco imperfecto, o de manera bastante más rara de la anterior. Y la posibilidad de que apareciera el condicional simple. Los alumnos se pusieron a hacer la planificación en aula y he elegido un fragmento de una conversación de planificación de una de las que esperábamos. Lo leo. Son cuatro alumnas que están discutiendo acerca de qué es lo que van a escribir. Entonces, una de ellas en la primera dice, ¿cuál fue el mejor grano de tu vida? Y le contesto a una, yo voy a poner el pasado. ¿Cómo? Yo voy a poner el pasado, pero aún no lo he puesto. Es que de los demás no me acuerdo, me acuerdo solo de los últimos. Y las otras me dicen, ¿qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? Yo lo más seguro que de Mallorca, que es del que más me acuerdo. Me dice, yo del año pasado. Es que yo voy a poner el del año pasado, pero metiéndole cosas del anterior. Claro, es que un verano solo. Y el turno 10, que está marcado en amarillo, dice, mira, yo lo único especial fue enrollando con todo el hotel. Y dice, es que fue eso, pero no voy a poner eso. Y siguen hablando, y en el turno 32, la misma luna dice, mira, ¿qué queda más? Y le dice, conocer a un chico e ir a pasear por la playa de noche en plan romántico. Y dice, ¿cómo? ¿Conocer a un chico e ir a qué? Y dice, no, espera, espera. Y le dice, ¿ha dado una vuelta por la playa? Sí, porque queda mejor que enrollarme con él. Y entonces, en el 36, dice, mira, conocer a un chico e ir a pasear a la playa de noche en plan romántico. A la playa de la arena. Y le dice, queda bien, ¿no? Es que fue súper romántica la verdad. He señalado los tres turnos en amarillo, porque lo que hay detrás es una... El diálogo realmente lo que está mostrando es la tensión entre planificación semántica y pragmática. Es decir, las algunas se habían preguntado, ¿el programa no se va a leer en clase? Y entonces, la profesora contestó, sí, lo vamos a ver después. Y entonces, eso que forma parte de la instrucción de la actividad, está funcionando para que le sitúen la intervención. O sea, lo que sería el marco comunicativo, la situación retórica. Es decir, no es contar el mejor grano de mi vida, es contar el mejor grano de mi vida para leerlo en clase, ¿no? Es decir, y eso cambia sustancialmente la situación. Y eso aparece en esta alumna que está diciendo, yo sé lo que quiero decir, pero también me planteo qué es lo que quiero decir, ¿eh? Es decir, y cómo lo quiero decir. No solamente qué es lo que quiero decir, sino cómo lo quiero decir, ¿no? Entonces, está dándole vueltas con sus compañeras hasta que busca, digamos, una fórmula de afirmación. Es decir, yo quiero presentar este hecho de manera que se pueda leer en público, ¿no? Leer en público en un contexto donde no solamente se entre iguales. Entonces, es un ejemplo de actividad metalingüística en aula, como decía en aula, que, digamos, no utiliza términos de metalinguaje. Por eso decíamos que sería actividad metalingüística en lenguaje común. También podemos encontrar manifestaciones de actividad metalingüística ya utilizando metalinguaje, ¿no? Entonces, parte también de esta misma actividad, pero en otro momento es un proyecto. Una actividad previa a la escritura de relato era la elaboración de un cartel donde los alumnos intentaban apropiarse del concepto, o sea, de determinar cómo eran los tiempos verbales. Entonces, tenían que hacer, bueno, el cartel es más amplio, pero lo que tenían que hacer era caracterizar un tiempo verbal en una actividad en parejas, ¿no? Y esto es una conversación de una pareja que tiene que caracterizar, por un lado, el perfecto simple y, por otro lado, el anterior, ¿no? Entonces, están hablando entre ellos y escribiendo, ¿no? Entonces, el primero dice, pues, el pretérito es un efecto simple y, entonces, adopta el soniquete escolar, ¿eh? Y de, como si fuera a decir la definición, y dice, a ver, claro, no te he oído un punto más fuerte. Entonces, Cristian le dice, es de aspecto perfecto. Y ahí aparece el metalinguaje que ellos estaban utilizando. Y Nico, que es el que estaba haciendo en el pretérito anterior, dice lo mismo que el mío. Y ellos se plantean, ¿qué significa, no? No es la cuestión de qué es, sino de qué quiere decir. Dice, expresa hechos que sucedieron en el pasado. Entonces, Nico le pregunta, ¿y eso qué significa? Yo, por lo tanto, si expresa hechos sucedidos en el pasado, es anterior al presente. Y Nico le dice, bien, bien, y al estar en el pasado tiene cosas anteriores y posteriores o no. Anteriores y posteriores están hablando de eso, de si es una forma relativa o absoluta. Y Vicente dice, ¿anteriores y posteriores a qué? Y Nico le dice, a él mismo, ¿no? Es un pequeñito ejemplo para mostrar cómo intentan apropiarse, vamos a entender, términos de metalinguaje. Y ellos podrían decir, el querido perfecto simple es una forma absoluta, que tal, 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 y ya está. O, en este caso, como lo tenían que explicar después a un cartel para explicar en clase, ellos están intentando entender realmente lo que supone y contraponerlo a rasgos del perfecto simple con el naturalismo. Es decir, cuando hablamos de actividad metalingüística, nos referimos a un continuo que va desde el uso de la lengua, que es no consciente, y un panorama de reflexión sobre el uso, que es manipulativa, por eso tienen sentido en el aula las actividades de escritura, de escritura, de publicación, etc., donde hay manipulación sobre la lengua observable, pero no verbalizable. Y después hay un tipo de reflexión que podemos verbalizar, oralmente o por escrito, que los hablantes realizamos de forma espontánea en muchas actividades de nuestra vida cotidiana, pero que en el aula se puede realizar de forma inducida. Es decir, podemos plantear una manera de trabajar en el aula que implique hablar sobre la lengua, no simplemente repetir lo que en otros ámbitos se ha dicho sobre ella, sino de qué manera entendemos. Y también lo podemos hacer de forma especializada. Entonces, esas distintas maneras de entender la actividad metalingüística no son sucesivas. Es decir, no es que un hablante empiece por una y acabe por la otra, sino que se dan de manera simultánea en los hablantes de cualquier edad, sean niños, sean adultos, sean escolares, sin más, con lo cual eso nos permite entender un amplio panorama de maneras de hacer gramática en el aula. En esta actividad metalingüística aparecen dos procesos que actúan simultáneamente con el distinto grado, depende de los otros. El análisis, por un lado, que sería el proceso que nos permite convertir en explícito lo que es implícito, y el grado de análisis nos da idea de cómo nos representamos un determinado fenómeno. Y el control es un proceso que se desarrolla en tiempo real y que es necesario en situaciones que permiten alternativas. Por ejemplo, la escritura siempre permite alternativas. Es decir, no hay, bueno, salvo una norma ortográfica y estas cosas, pero lo que es la expresión descrita es en sí misma una actividad donde muchas de las alternativas son, la necesidad de elegir es contigo. Estos dos procesos, o sea, desde la relación entre estos dos procesos se deriva la actuación consciente, el grado de competencia que tiene un hablante, y son procesos que intervienen tanto en los usos orales como en los escritos como en los metalingüísticos, de manera privilegiada los metalingüísticos. Porque son los que se centran en el lenguaje, porque requieren niveles más altos de análisis o de control. En los usos orales automatizamos muchos comportamientos y entonces digamos que muchos usos orales, no todos, tienen un nivel calciante bajo de análisis y control. En los usos escritos la automatización es menor y en los usos metalingüísticos necesita que el control sea más explícito. Bien, entonces podemos decir que cuando hablamos de la actividad metalingüística nos referimos, por un lado a un lado de realidad, cuando un hablante utiliza su lengua y ese uso es competente, el lenguaje digamos es un medio para hablar de otras cosas, para hablar de la realidad, y hablamos de un lenguaje transparente, es decir, que nos permite hablar del mundo. Y ahí actúa una especie de control inconsciente. Pero en la actividad metalingüística nosotros podemos hacer que el lenguaje se vuelva opaco, porque podemos mirar la lengua, miramos la lengua muchas veces. Y ese control ya es consciente y es un control que implica análisis. Para que esa reflexión se pueda realizar es necesario que haya un dominio funcional, es decir, no podemos reflexionar conscientemente sobre lo que no dominamos funcionalmente. Bien, ponemos a la diapositiva anterior sobre las características de la gramática y hemos hablado de los tipos de actividad metalingüística y ahora quería hablar un momento de qué quiere decir eso de la perspectiva funcional. Dicemos no, es una gramática normativa y es una gramática que adopta una perspectiva funcional. En esa perspectiva funcional, digamos que hay dos grandes núcleos de contenidos. Por un lado, los contenidos de los que nos servimos en las prácticas discursivas, todas las partes lingüísticas que nos permiten traducir la adecuación del texto al contexto y la coherencia, y yo creo que la intervención de Teresa y Mani Villager incidió bastante en este aspecto. Y también una serie de contenidos gramaticales básicos que son transversales o translingüísticos en la medida en que nos permiten entender puentes entre las lenguas y también aquellos que nos permiten consolidar un metalinguaje compartido para hablar sobre la lengua. Es decir, cuando hablamos desde una perspectiva funcional, la noción gramatical se construye desde el uso y desde la forma y desde el significado. No es que la noción se construya desde la forma y desde ahí accedemos al uso, sino que el uso estaría en el núcleo de esa noción. Por eso decimos que no se trata de añadir contenidos nuevos, sino de reconsiderar los contenidos desde una obra perspectiva. Cómo los utilizamos y cómo podemos pensar sobre ellos. Y voy a utilizar un ejemplo de Felipe sobre las nominalizaciones. Es un contenido tradicional de la gramática. Cuando hablamos de los sustantivos, hay una serie de sustantivos que proceden de otras palabras que por formación de sufijos, a partir de adjetivos o de verbos, reflejan o bien términos abstractos o bien procesos también. Digamos que el contenido básico es que de palabras como o tonto aparece el sustantivo tontería, de blanco o blancura, de aterrizaje, de adoptar adopción o de calentamiento. Entonces, la reflexión es bien visto como lo usamos. Entonces, la pregunta es ¿en qué prácticas verbales encontramos nominalizaciones? Las prácticas verbales en las que usamos nominalizaciones son por un lado índices y subíndices, por ejemplo, la transmisión de la información, la variación lingüística, la diversidad lingüística. Es decir, en la mayoría de los índices hay ese tipo de sustantivos, que no son ni mesa, ni silla, ni puente, y que son sustantivos procedentes de otras palabras, son nominalizaciones. Cuando hacemos cronologías, aparecen ese tipo de sustantivos de nuevo. Por ejemplo, la torcida del 31, Proclamación de la Segunda República Española. De nuevo, aparecen las nominalizaciones. Revolución francesa o lo que quieran. Estos son los sustantivos que proceden de otras palabras. También cuando establecemos el tema de un texto. Estos son los temas de determinados... ...de Quijote. Es decir, la vela de armas, el escrutinio de la biblioteca, el manteamiento de Sancho, un cuerpo reto de los caballeros. Y nos aparecen también en titulares, en titulares de prensa, como el empuje de China, a Fuerza India y a Japón, a estrechar sus datos económicos, en anunciados explicativos. El masivo acceso a la red de los usuarios de Skype provocó la caída de los servicios entre el pasado jueves y el pasado sábado. Por último, las nominalizaciones son, evidentemente, un procedimiento de cohesión en textos expositivos y explicativos. Por ejemplo, había dos maneras de tener hijos, engendrándolos y adoptándolos. La adopción, de una manera de articular, la profesión temática. Bien. Sabemos el contenido y sabemos los usos. Y con eso, cómo nos planteamos la actividad gramatical en el aula. Entonces, nos encontramos con, digamos, un gran conjunto de posibilidades que después cada uno tiene que ajustar. Eso quiere decir que podemos hacer actividades de comprensión lectora donde identifiquemos el tema de un texto, lo esquematicemos, obtenemos subtítulos y seamos conscientes de que lo que estamos utilizando ahí es un tipo de marca lingüística que son sustantivos que proceden de nominalización, o sea, formados por nominalización. O las actividades de comprensión, los cantes son actividades de análisis. Si nos vamos a la perspectiva de actividades de composición, pues podemos elaborar cronologías, formar articulares, tratar explicaciones, o hacemos actividades de manipulación. Es decir, actividades en que el foco lo ponemos no en la práctica de estos próximos conjuntos, sino en un aspecto de la textualización. Puede ser analizar las proposiciones de un enunciado, desdobrarlos. La reducción del sueldo es la primera inquietud de los trabajadores. Es un enunciado que surge de dos simples. Los trabajadores están inquietos, los trabajadores deben reducir el sueldo. Podemos hacer la operación inversa, dar los enunciados y pedir que se integren, o podemos hacer ejercicios con huecos, esos de rellenar huecos con nominalizaciones. Es decir, que cuando hablamos de una perspectiva funcional, nos accedemos a que en la construcción gramatical, como decía antes, la noción, no es previa al uso, sino que se consolida en el uso. Y eso, para que eso sea así, necesita una forma de trabajar en el aula que no es el primero de definición y luego de ejemplo. Es decir, el significado es un significado que va asociado al uso y que además nos permite diferenciar entre lo que serían, lo que llamamos, valores prototípicos y periféricos. Por ejemplo, cuando hablamos del sujeto, nosotros identificamos un valor prototípico que es el que realiza el valor argentivo, el que realiza la acción del valor. El problema es que si solamente trabajamos ese valor prototípico, llega un momento en que no hay manera de introducir ningún otro valor. Es decir, no hay manera de que el alumno entienda que hay sujetos que son causas o que hay sujetos que tienen otro tipo de estructura. Por lo cual, la construcción de la noción no puede ser tan reduccionista pensando que después la ampliaremos, porque después sabemos que no se amplía y sabemos que hay cosas que perviven ahí como si fueran marcas genéticas y que no hay manera de que los alumnos entiendan que el sujeto no es solamente el que realiza la acción del valor, sino que hay sujetos que la susten, hay sujetos que no son agentes, etc. Entonces, esa introducción del valor prototípico más el valor periférico se da en casi todas las nociones, las categorías, que no son categorías discretas, sino que son cada vez más, se entienden como escalares. Por ejemplo, en el presente de indicativo, nosotros podemos introducir un valor prototípico de que nos sirve para hablar de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Digo, yo estoy en gacho, vale, presente de indicativo. Pero sabemos que ese presente de indicativo también nos sirve para decir yo me levanto todas las mañanas a las 7, por ejemplo, y entonces no es igual que yo estoy en gacho. Y también sabemos que nos sirve para decir, pues, el ejemplo prototípico de los libros, que es Colón descubrió América en 1492. O nos sirve también para afirmar verdades que están libres, digamos, de la variación temporal. Pues, que quise, las lagartijas, a las lagartijas los gusta de malo sol, supongamos, ¿no? Es decir, ya sé que no es un enunciado técnico, lo siento, pero, bueno, es un enunciado que nos sirve para hablar de estos típicos de ciencias. Entonces, si nosotros hablamos solamente, construimos la noción solamente con el valor prototípico, ¿eh? De el presente nos vale para decir lo que estamos haciendo en el momento. Entonces, llega un momento en que los otros valores están, por ejemplo, al proveedor, ¿no? De maniado y al médico, que es un presente con valor. Entonces, todos esos usos, el niño los utiliza. Es decir, los niños de tercera y primaria, igual que los de sexto, igual que los de bansillerato, utilizan toda esa cantidad de usos. Entonces, no hay que restringir exclusivamente a ese prototipo que va muy vinculado a una percepción de la forma. Porque ese valor prototípico reduce la noción y, además, sobre todo, dificulta enormemente la reflexión. Es decir, la forma aparece en una pantalla que luego dificulta la reflexión. Con lo cual, uno de los retos es plantear una gramática donde esas nociones se construyan de una manera más amplia, donde el mercado y el uso sean aspectos que se complementen. Como decía antes, los contenidos y la intervención en la obra son aspectos que van muy vinculados. Por lo cual, la pregunta es que ¿cómo planteamos la actividad del aula? Entonces, voy a retomar también algunas de las cosas que planteaba ayer Felipe. Y vamos a ver, por un lado, los grandes tipos de actividades gramaticales y, por otro lado, dos aspectos de la intervención en el aula que son centrales para poder hablar de reflexión gramatical, que es la interacción y que los alumnos tienen que poder hablar sobre la lengua y la cooperación y el trabajo entre iguales. En los tipos de actividades gramaticales, la organización es una primera división y hay un tipo de actividad gramatical que está vinculada a las actividades discursivas, de dos maneras. Haciendo que la gramática sea al servicio de la escritura y los proyectos de comunicación, y, de nuevo, os remito a la intervención de Teresa Mari Mari Marivi, y también que los proyectos se centren en investigar sobre gramática y preguntarse cosas por la lengua, ¿no?, gramática explícita. Y también hay actividades metalingüísticas que tienen que ver con el uso pero que, digamos, que no están organizadas o planificadas en relación con proyectos. Y luego hay otro tipo de actividades que no están vinculadas directamente a las prácticas discursivas que tienen más que ver con la manipulación y la observación. Voy a poner ejemplos de algunas de ellas. Partimos de ese primer tipo de actividades gramática al servicio de las prácticas de escritura y de una gramática que aparece de diferente manera si la relacionamos con la planificación o con la textualización. Entonces, si la relacionamos con la planificación, nos encontramos con que la reflexión metalingüística nos lleva a aspectos como emisor de persona gramatical, perspectiva temporal, modalización, registro eléxico, todas esas decisiones que tienen que ver con la situación retórica, ¿no? Mientras que, si hablamos de textualización, nos encontramos con todos aquellos mecanismos que articulan el tema. Yo he elegido un par de ejemplos de prácticas de alumnos míos por un tiempo. En esa primera imagen lo que veis es una hoja del cuaderno de una alumna en una sesión de planificación de aula sobre una crítica teatral. Se trataba de que, después de haber ido a ver una obra, los alumnos tenían que escribir una crítica teatral y entonces en la hoja de apuntes se podía ver el trabajo sobre el formato y después un poco el acuerdo sobre el contenido, porque la obra tenía un flashback, era un poco complicada para ellos y estábamos, digamos, como negociando cuáles eran los grandes aspectos de contenido aclarándonos entre todos, ¿no? Y una de las preguntas que plantea es, bien, ¿y cómo podemos escribir la crítica? ¿Si puedo sacar a la primera persona y en qué tiempo? Y eso surgió de los estudiantes. La pregunta es, ¿por qué? Pues porque se trata de, lo que decía antes, de un uso que no pertenece a su comportamiento cotidiano. Por ejemplo, en la práctica del relato esa pregunta no surge, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que tienen incorporados a su uso cotidiano. Yo cuento a mis amigos lo que he hecho el fin de semana o cuento lo que hice el verano. Y ahí la situación está muy clara. Pero en el momento en que hablamos de que ellos tenían que hablar de la obra, no como alumnos de cuarto, sino como críticos, y que un crítico es un observador experto que tiene que mostrar que sabe, no solamente que se ha enterado de la obra, sino que sabe mostrar una determinada perspectiva de lo que ha visto. Entonces, inmediatamente, cuando los alumnos se cambian de la posición del destinatario al que tiene que escribir, entonces la necesidad del control, en este caso consciente, aparece, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿puedo utilizar? ¿Qué persona puedo utilizar? ¿Cómo hablo? Porque además habíamos hablado de su nombre tenía que aparecer. Entonces, fijamos que ahí lo que aparece son las opciones, ¿no? Es decir, pues, aparece la primera normalmente titulada de opinión, a veces en singular, a veces en plural. Aparece la tercera cuando hablamos, damos información y en la perspectiva temporal lo mismo. Es decir, ¿qué tiempos? Bueno, hay distintas posibilidades. Es decir, cuando hay distintas posibilidades, tiene el presente, o sea, puede decir, la obra está basada en, o puedo decir lo que ocurrió durante la representación, entonces, ¿qué me ha pasado? Entonces, esas distintas opciones, es decir, eso de que el control aparece consciente cuando hay alternativas, luego se observa con un par de ejemplos. Entonces, en este caso, una de las alumnas decide que utiliza la primera del plural. Dice, yo al mitad, el director de la obra, no os va introduciendo en su personaje, captando, entonces, utiliza un presente como perspectiva temporal, pero si nos fijamos en esta otra, pues, el uso es distinto. Y, en este caso, hay una despersonalización voluntaria, ¿no? Dice, algunos de los alumnos del cuarto curso del Instituto Blas Grubáñez fueron hasta, como si él no hubiera estado, fueron hasta el tal, es decir, un distanciamiento que le permitía situarse no como fulanito de tal, sino como crítico, ¿no? Entonces, un crítico habla de otra manera, entonces, se distancia y, además, conjuga la perspectiva temporal, ¿no? La del presente con la del pasado. La del presente, dice, el actor cumple un encargo, tal, 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 y luego al final, que está comentando el comportamiento del público, dice, la verdad es que el público no estuvo mal, aunque al final hubo una confusión, el público pensó que… Entonces, es un tipo de actividad aromatical que tiene que ver con la práctica discursiva, que iba complementada con el trabajo sobre el título que tenía que tener la crítica, entonces, había un trabajo previo de análisis sobre los títulos que aparecieron en prensa, y, entonces, nos encontraron, hay dos aspectos importantes que van relacionados. Una de las culturas sintácticas, es decir, no son oraciones, no son titulares de noticias, son sintácticas nominales, salvo esto en el centenario de Lorca, y, además, están modalizados. Una de las cuestiones es, la diferencia, por ejemplo, cuál es… Viendo el título, en cuáles sabemos que la crítica va a ser buena o no. Entonces, sabemos que una fiesta total es una buena crítica, y sabemos que es una buena crítica porque aparece la palabra fiesta y porque aparece la palabra total, por las dos. Y en aire fresco sabemos que es una buena crítica, también por la conjunción del sustantivo-adjetivo. En as de corazones, bueno, no está muy claro. Y en tonterías ingeniosas, pues, un poco de las dos cosas, ¿no? Ingeniosas es un aspecto positivo, tonterías no tanto, ¿no? Entonces, esa… es decir, ¿de qué manera…? Ahí hacía falta la reflexión sobre las estructuras, es decir, que es un sintagma nominal, salvo cosas como en el centenario de Lorca, que es un preposicionante, es una variante… Es decir, ¿y de qué manera en ese sintagma nominal puede haber elementos de modalización que el crítico utiliza constantemente, ¿no? Con lo cual, de nuevo, son las nociones vinculadas al uso. Decía que ese es el tipo de gramática que está vinculada a la planificación y que solo aparece cuando la práctica discursiva… Solo aparece como requerimiento de los alumnos, ¿no? Como en la instrucción del profesor, aparece básicamente cuando la práctica discursiva está alejada de la experiencia de los alumnos. Es decir, si la práctica discursiva es muy habitual, pues nadie va a preguntar en qué lo escribo porque ya lo sé, ¿eh? Ahora, si me tengo que dirigir, ahora no se sabe quién, entonces sí, ¿eh? En el plano del texto hay distintos contenidos gramaticales. Yo voy a hacer un ejemplo… Bueno, solamente de la relación entre tiempos verbales. Podemos hablar de los procedimientos anafóricos, bien léxicos, bien las sustituciones pronominales, de la conexión, de la relación de tiempos verbales y de la puntuación. Yo voy a mostrar un ejemplo de relación entre tiempos verbales que tiene que ver con los textos que he mostrado antes. El trabajo se centra en un aspecto de textualización muy concreto, que es como los tiempos verbales del pasado nos permiten usos que no son necesariamente incorrectos, sino que son alternancias. Nosotros podemos decir perdí el libro que se compró pocos días antes o podemos decir perdí el libro que se había comprado pocos días antes. Los estudiantes de secundaria… Digamos que el uso espontáneo nos lleva a encontrarnos con mucha frecuencia con el doble uso del perfecto simple, la introducción de términos, en este caso de la vía comprado, más propia de lengua escrita, de usos elaborados, una cierta reflexión. Bien, entonces este es un ejemplo de cuarto y secundario y de un primer texto, de un relato ese de cuál es el mejor verano de mi vida, y fue el típico uso del presenciano. Dice, en un día de ese verano me dirigí hacia el aeropuerto de Valencia para coger un avión por primera vez en mi vida y hacia Berrón. Yo me iba hacia Italia porque tengo unos amigos que vivieron aquí durante cinco años y se volvieron a su país. Yo llevo un año sin vernos y los echaba menos. Ese vivieron es el que permite la alternancia con el habían vivido y probablemente nosotros hubiéramos dicho habían vivido. La actividad lo que pretendía es que ellos se dieran cuenta de eso, de que había contextos donde podía haber alternancia y donde podía introducir otras formas verbales. No era una sustitución automática, no se puede poner automáticamente donde hay un dirifín o se puede poner un había dirigido siempre. Se trataba de que vieran en qué contextos sí y en qué contextos no. Es decir, este sería el ejemplo típico de cómo se relacionan entre sí los tiempos del pasado. El tiempo absoluto fue al cielo romántico, como hacía siempre, el uso habitual, llovía, segundo plano, y habían quedado con Luis, la forma relativa con Luis ya fue en el parque, donde también nos reuniríamos con Marley su prima después de la película. Entonces, la alumna está revisando, revisando el texto de un compañero que en síntesis es este que tenéis aquí, lo que se les había pedido era que revisaran el uso de los tiempos reales del pasado. No que revisaran el texto en general, sino que vieran cómo se usaban ahí los tiempos reales del pasado. Y el texto de este alumno decía, era el verano de 2005, tenía 15 años y venía de Colombia, todo lo que viene ese verano fue algo nuevo, conocí diferentes sitios y dice, bueno, exactamente fueron dos, en Castellanes y Zaragoza. Digo que este fue el mejor verano porque lo pasé junto a mi madre a la que hace un año que no la veía. No es mucho tiempo, pero se le echaban mucho de menos. Entonces, Zaragoza está revisando el relato de su compañero y habla con la profesora y le dice, refiriéndose al relato que estaba mirando, dice, pues yo aquí no cambiaría nada. Y la otra ya le pregunta, ¿no? Y dice, pues es que yo lo veo bien. ¿Lo ves todo bien? Dice, yo sí, porque yo lo he escrito así también. Y dice, bueno, pues si lo ves bien. Eso es un ejemplo de cómo lo que decía antes de, si no hay dominio funcional, es muy difícil ver. Es decir, ella dice, yo lo habría escrito así también. Es decir, yo tampoco sé usar mejor los tiempos globales del pasado, lo que está diciendo. Entonces, después, esto lo dice en la sesión octava, después de una intervención en aula, donde se vuelve sobre, a insistir, vamos a trabajar con las relaciones que hay entre los tiempos, entonces ahora se da cuenta de repente mira el relato y lo ve de otra manera. Es decir, hay ya una conciencia que antes no había. Y le dice a la profesora, por favor, este chico utiliza todo el relato al mismo tiempo, ¿no? Y dice, pues díselo, ¿eh? Entonces ella dice, a ver Sebas, así con cierto tono burlón, ¿no? Dice, solo utilizas pretérito perfecto siempre. Pero eso se ha dado cuenta después de un montón de, después del trabajo en aula. Es decir, la intervención en aula tiene que, en este caso, eso sirve para mirar el texto y para enseñar a mirar el texto. Pues a partir de ahí, ve, no solamente ve, sino que cuando escribe su chat y ya ve lo que pasa en el texto de Sebas, que es un compañero, y lo que hace es anotar. Sebas, solamente utilizas el pretérito perfecto siempre. Pero no es capaz de decir donde tiene que utilizar el pretérito. Pero cuando reescribes su texto, ¿eh? Cuando es, digamos, la emisora, la controladora de su texto, entonces sí cambia la perspectiva. Y enfiar eso un poquito. Dice, al principio, ella había dicho cuando, como dice, ocurrió hace dos años, yo tenía 14 años, estaba en Rosa Playa, como siempre estaba en la playa o en la piscina que hay debajo de mi casa, un mes de verano me dirigía hacia el aeropuerto para coger un avión, etc. Cuando hace la segunda versión, no cambia, no sustituye un verano por otro, sino que reescribe. No es que un relato sea super elaborado, pero lo suficiente, es un trabajo de textualización muy complejo para ellos, lo suficiente como para que aparezca el busco perfecto. Cuando yo había cumplido ya los 14 años, me fui a Italia con ellos, porque, como yo nunca había visto Italia, necesita repensar el texto en su conjunto para ver dónde puede introducir esa perspectiva de un pasado del pasado, lo que aporta el busco perfecto. Y eso lo puede hacer en un trabajo de textualización en aula, confrontándolo con un texto de un compañero, el cual no es capaz de revisar, pero sí es capaz de darse cuenta de que ahí pasa algo y que en el suyo también probablemente pasa. Si lo confrontamos con este ejemplo, esta otra alumna, cuando realiza el texto, en cambio, de una compañera, inmediatamente detecta dónde puede haber el busco perfecto, lo supuntivo del indicativo, y dice, bueno, a ver, viaje a Menorca con dos de mis mejores amigos, nos fuimos 15 días a la casa de los abuelos de Cilema, nunca pensamos, y ella dice, nunca hubiésemos pensado que nos dejarían irnos los tres solos a una isla, pero después de tanto insistir lo conseguimos, nos pasamos todo el viaje a la Bartola y en la playa. En un principio este viaje lo planeamos, y la compañera le sugiere, lo habíamos planeado, para más adelante, al final llevamos con ganas de volver para ver a nuestra familia y amigos, aunque justo la última noche habíamos conocido, le dice algo. Y además, algo que es la que está corrigiendo, le dice la profesora, explicando la revisión que ha hecho, y dice, bueno, yo es que he cambiado, dice, no muchos, porque tampoco es muy grande el relato, dice, pero por ejemplo, aquí, no, yo he cambiado los verbos, dice, pero no porque estén malos, sino porque como todo el rato utiliza el mismo, ella se da cuenta de que eso no es un problema de normativa, es decir, el texto no es incorrecto, pero dice, todo el rato utiliza el mismo, se plantea una cuestión de estilo, dice, para cambiar, en este caso, la alumna sí tenía ese control del uso, dice, bueno, lo que intentó es que cambie un poco de uso de tiempos normales. Quiere decir que, vinculado a la textualización, vinculado a la textualización hay un tipo de práctica de aula que tiene que estar muy focalizada en aspectos muy concretos. ¿Por qué esos cambios que parecen muy pequeños implican una manera de repensar la articulación sintáctica de un texto? Y eso es muy complicado. Entonces, cualquier avance, todos sabemos que cualquier avance en la articulación sintáctica no es un avance en un aspecto, es una reorganización del periodo. Bien, voy a saltarme este otro. Y vamos a hablar de la otra perspectiva que es la gramática como objeto de investigación. Invertir la perspectiva, ¿no? Es decir, vamos a poner el foco sobre cosas que nos podemos preguntar. Para eso hace falta buscar problemas que puedan ser interesantes para ellos. Yo puse unos cuantos ejemplos de proyectos que además están publicados en artículos, ¿no? No, es este de cómo se usan los pronombres relativos, que es un proyecto hecho con alumnos de bachillerato sobre la relación entre la norma y uso en el caso de los relativos. Este otro, la pregunta es de Cancio. Dice, ¿se ha perdido el pronombre y en el catalán oral actual? Y es una investigación de campo. Lo que se plantean los alumnos, la pregunta es si se ha perdido o no. Entonces, hay que elaborar una especie de encuesta con una serie de enunciados en el catalán, en los cuales en unos aparece ahí y en otros no. Y hacer una especie de trabajo de campo. Es decir, entrevistan a gente del área metropolitana, o sea, de Barcelona y del área metropolitana donde está el centro, para ver si los hablantes los reconocian o no. Y a partir de ahí contrastan con lo que aparece en gramática. Este es Felipe y los sujetos son los que realizan la acción del verbo. Y la investigación se realiza a partir de titulares de prensa. Es decir, se buscan titulares de prensa en los que es muy frecuente que aparezcan sujetos que no son agentes, y se realiza una investigación partiendo de la noción prototípica, del sujeto que realiza la acción del verbo y se confronta con titulares que no se ajustan. Entonces, a partir de ahí, los alumnos han de elaborar un informe en el que explican, digamos que papeles semánticos, dicho de manera técnica, que papeles semánticos pueden aparecer en la función sintáctica del sujeto. Este de para qué usamos los tiempos normales del pasado tiene que ver con los ejemplos que he estado poniendo. Es decir, la pregunta de base es por qué tenemos un montón de tiempos normales del pasado, cuando a lo mejor no gastaría, no sé si hay muchos, a lo mejor es porque sirven, no sirven todos para los mismos. A partir de ahí, hacemos esa primera reflexión sobre dónde encontramos todos los tiempos normales, en relatos, en entrevistas radiofónicas, en relatos orales de estudiantes, y analizamos cómo es cada uno de esos tiempos normales, en qué se distingue, en qué se distingue un perfecto siempre de otro es tan perfecto, en qué se distingue un condicional de un perfecto siempre. Y la siguiente es, bueno, vamos a ver cómo los utilizamos, y este es un relato que siempre os he ido contando, y cómo podemos hablar sobre eso que hemos hecho y reflejarlo al final, en un informe donde expliquemos por qué tenemos un sistema verbal aparentemente tan complicado. Otra pregunta que tiene que ver con registros es, ¿un profesor puede utilizar un registro coloquial para hablar a sus alumnos? ¿Es adecuado o no? Y a partir de ahí, se hace una investigación de campo partiendo de unas, es decir, cada, de unas primeras hipótesis. Es decir, en este caso se trataba de hacer una argumentación, de una argumentación que se sustentaba, por un lado, una especie de estudio de campo viendo las opiniones de los compañeros, por qué sí, por qué no, y los ejemplos y los casos. Y después, viendo, digamos, la idea de lo que es un registro y en qué sentido puede ser adecuado o no. Y, por lo general, se hace una argumentación donde se ve cuáles son las posiciones de los que estarían más de acuerdo con el registro coloquial. Curiosamente, hay muchos alumnos que ven que su registro coloquial no es lo más adecuado para hablar a los compañeros. Es decir, cuando hablamos de proyectos de gramática, nos vamos al modelo de secuencia didáctica con una cierta modificación. Es decir, la cuestión es cuál es la pregunta, es decir, cuál es el problema, sobre el cual es interesante pensar. Y, entonces, podemos pensar sobre él o bien a partir de los conocimientos de los alumnos que tende el problema, o bien a partir de la documentación. Pueden ser titulares de prensa, pueden ser ejemplos que lleva el profesor al aula, puede ser una investigación acerca de qué dicen las gramáticas. Y luego tiene que haber una especie de trabajo de campo. Los alumnos tienen que manejar datos. Tienen que manejar datos de diferente fuente. Tienen que contrastar los usos que encuentran los titulares de prensa con el uso fototípico que controlan las gramáticas, pueden hacer un cierto corpus que les permite elaborar, analizar esos datos y organizarlos. Y al final tiene que haber alguna, como en cualquier investigación, algún retorno público. Es decir, yo investigo esto, pero no lo investigo para mí. Nosotros investigamos para los demás. Entonces, hacemos público eso de maneras diversas. Depende de los proyectos. Podemos hacer un panel. Podemos hacer un informe escrito. Podemos hacer un cartel junto con una explicación oral. Podemos hacer una presentación pública de nuestras conclusiones. De manera que lo que mostramos es que ese proceso de investigación tiene una vértice pública. Es decir, ese tipo de proyectos lo que permite es desarrollar la necesidad de control. Es decir, el alumno no puede conducir un proyecto de investigación si no sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, esa necesidad de control lleva a una relación muy intensa con el profesor que cambia. Bueno, necesariamente se convierte en un mediador experto. Y en esa negociación con el profesor aparece la importancia, con el profesor y con los compañeros, la importancia radical de la interacción sobre gramática en el aula. Yo le pido una cita de Lenke que tiene un libro que se llama Aprender a hablar ciencia y dice, razonar es combinar el uso de patrones temáticos con el uso de un patrón retórico del género. Uno proporciona el contenido y el otro la forma de organización del argumento. Está hablando de la enseñanza de las ciencias. Pero, si hacemos el traslado a la enseñanza de la gramática, vemos que cuando miramos el patrón organizativo que ocurre en el aula, es decir, cuando analizamos las interacciones de aula, el patrón lo podemos adaptar a unas u otras, pero bueno, nos encontramos con interacciones de muy distinto tipo. Las interacciones del profesor con el grupo clase, que normalmente tienen que ver con el comienzo y el final de la clase, quiere explicar y organizar lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, dar comienzo a la actividad y también muy frecuentemente hacer recapitulación, hacer pensar a los alumnos sobre lo que estamos haciendo, que sería lo que llamamos evaluación formativa. Cuando esas actividades tienen trabajo en grupo en el aula, entonces ahí es donde tiene sentido la interacción entre alumnos durante la actividad. En este caso, porque lo he adaptado a lo de la escritura de relato, las interacciones se concentraban en la planificación, y la planificación tiene sentido hacerla en grupo, porque mis ideas ayudan a los demás, porque además mis conocimientos entran en relación con los demás, y la revisión puede ser revisión entre iguales o puede ser... La ventaja de la revisión entre iguales es que distancia al alumno de la posición de emisor y lo convierte en un destinatario de relato de otro, con lo cual se mira desde una posición analítica mayor. Y la posición del profesor, la interacción del profesor-alumno durante la actividad, tiene distintas funciones. O bien la iniciativa la toma el alumno, que entonces lo que hace es pedir asesoramiento al profesor, y en este tipo de actividades, evidentemente el alumno toma muchas veces la iniciativa para pedir asesoramiento del profesor, y el papel del profesor es controlar que la actividad se está realizando, porque inevitablemente hay digresiones, el alumno no está 50 minutos concentradísimo hablando con su compañero acerca del perfecto simple y del plan perfecto, que se comenta lo de fin de semana, vuelve al perfecto simple, se extrae con un compañero, vuelve al perfecto simple, es decir que las digresiones forman parte de esa interacción, no se puede. Entonces, la interacción de aula es un requisito indispensable para una enseñanza reflexiva, y centrándonos en la escritura, pues hablamos de patrones temáticos diferentes. Una cosa como hablan los alumnos cuando planifican un relato, y si la situación no es cotidiana, esa planificación se centra fundamentalmente en aspectos pragmáticos y semánticos, qué quiero decir, cómo puedo decir, cuando ese contexto no es habitual, los aspectos pragmáticos nos llevan a la reflexión pragmática. En la revisión, sin embargo, el proceso es revisión de aspectos muy concretos, no de todo el... Es decir, primero han de identificar qué es lo que tienen que revisar, lo más fácil, es decir, han de mirar, encontrar, aunque bueno, ¿cuáles son los verbos ahí que tengo que mirar? Luego han de evaluar, es decir, que esto está bien o está mal, es mejorable, a veces no es está bien o está mal, sino lo todo varía, y lo más difícil es poder intervenir sobre el relato. A veces nos quedamos solamente en la identificación, a veces en la identificación y evaluación se consigue, y luego la modificación implica intervenir en una estructura sintáctica y depende de los casos es más fácil o no. Es decir, las interacciones de la revisión son particularmente importantes para desarrollar la competencia metalingüística, y para permitir esa relación entre el saber teórico y el uso. Voy a poner ejemplos, unos ejemplos pequeños de actividades metalingüísticas que están vinculadas al uso de la lengua y que implican, a veces, gramática implícita, digamos, que es explícitas y que además están tomadas, como las primeras del libro de una canción que hablaba ya Felipe, ¿no? Por ejemplo, aquí están pensadas para primarias, están pensadas entre 5 y 10 años, incluso antes. En este caso, los usos de la lengua son los usos de la lengua propios de... Bueno, se pueden dar en el audio y también fuera, ¿no? Es como pedirías cada uno de estos farrones para que no se pueda confundir con los demás. La única manera de pedirlos para que no se puedan confundir es haciendo uso de lo que serían las complementaciones del nombre, básicamente los adjetivos, pero también estructuras de relativo, ¿no? El que está, el carrón que está o que tiene una boca a la derecha o a la izquierda, el carrón amarillo que... Con lo cual, es un uso de la lengua que implica la necesidad de determinados recursos gramaticales de manera implícita, ¿no? Si buscamos el uso de la lengua para identificar, lo mismo, ¿no? Cómo identificarías a cada una de estas personas para que no se pueda confundir con las demás, ¿no? Entonces, estamos... Lo que es implícito es cómo complementamos un nombre, ¿no? Y cómo lo complementamos con los recursos que la lengua pone a disposición del hablante y cómo elegimos esa complementación, ¿no? En actividades de la escritura hay muchos ejemplos sobre ampliación y reducción de párrafos, de estilo segmentado y cohesionado, hechos para secundaria, pero también hechos para primaria, ¿no? Entonces, Ana... Bueno, estas dos son las reacciones de actividades de Ana Kams, que es alargar oraciones, ¿no? Alargar oraciones con grupos que se dan, ¿no? Una base que es el gato duerme, pues hay elementos que puedo poner en cualquier sitio, por ejemplo, junto a la ventana, yo puedo decir que junto a la ventana el gato duerme, que el gato duerme junto a la ventana, que el gato junto a la ventana duerme, pero negro no lo puedo poner en todos los sitios, tengo que buscar el sitio y tengo que relacionarlo con otro, con lo cual son actividades de expansión que lo que permiten es desarrollar conciencia metalingüística, en este caso sintáctico. Esta es otra variación parecida, ¿no? El hombre está muy preocupado, el hombre que ha perdido las gafas aún no, y tengo el hombre que ha perdido las gafas también preocupado. Pues son ejercicios que se pueden hacer con enunciados en primaria y en secundaria, dependiendo del tipo de enunciado. Luego había elegido dos problemas típicos de estudiantes universitarios, que son fragmentos de estudiantes de primero de grado, de magisterio, y muestran anacolutos bastante frecuentes, que necesitan de una escritura y que necesitan de determinados conocimientos gramaticales para describirlo. Los primeros son más fáciles, bueno, en ninguna parte encontramos influencia morfológica de una lengua sobre otra, que sean algo más que superficiales, o las lenguas, al igual que la cultura, necesitan estar en contacto con otras lenguas y culturas para poder evolucionar y crecer, y es muy frecuente los problemas con los anacolutos con el uso de relativos. Vamos, en este caería más diferente y cada lengua tiene aspectos que otras carecen. Si nosotros queremos trabajar actividades, o sea, ese tipo de problemas necesariamente hay que mirar, hay que utilizar en este caso la estructura semántica de los verbos, es decir, carecer es alguien carece de algo, nosotros no decimos alguien carece algo, decimos alguien carece de algo. Con lo cual, Juan carece de experiencia, pero cada lengua, y también cada lengua carece de aspectos que otras tienen. Mientras que tener no tiene la misma estructura semántica, es decir, algo tiene algo o alguien tiene algo, Juan tiene experiencia, o cada lengua tiene aspectos de los que otras carecen. Entonces, solamente acudiendo a una reflexión explícita y a la escritura muy focalizada de fragmentos, podemos conseguir, digamos, mejoras en cuestiones sintácticas de este estilo. Y, por último, actividades de gramática explícita, que son ejercicios de manipulación. De nuevo, algunos de una transpara primaria, vamos en este que ella avanza, que es el uso de la imagen junto con enunciados o determinantes, por ejemplo, ahora se podrían recoger en cualquier planteamiento lo que incorpora la lingüística cognitiva. Y, entonces, lo que hace es... La pregunta es, ¿qué chico podría decir cada una de las siguientes opciones? Entonces, fijaos que tenemos una relación de uno a uno. O sea, hay cuatro imágenes, pero hay siete enunciados. Y eso es muy interesante porque quiere decir que hay imágenes que se pueden relacionar con más de un enunciado. No es lo mismo decir, por ejemplo, he cogido algunas setas. Es un enunciado que podemos relacionar con he cogido pocas setas. Y la diferencia es una diferencia de perspectiva. Es decir, eso de la botella medio llena, medio vacía. He cogido muchas setas, he cogido bastantes setas, o, vaya, cuántas setas he cogido, son tres maneras diferentes de referirnos a la misma realidad. Con lo cual, estamos trabajando un tipo de marca gramatical, que son los determinantes indefinidos, pero estamos hablando de usos. De usos y, además, no estamos hablando de usos monolíticos. Es decir, para hablar sobre dolema tenemos que elegir entre alternativas. Este otro tiene que ver con la relación sustantivo-adjetivo, también para otimania. Entonces, el ejemplo es a qué sustantivo podemos aplicar cada grupo de adjetivos. Y el ejemplo es, bueno, si hablamos de cielo, podemos decir que es azul, nublado, estrellado. Pero, si cogemos adjetivos como salada, salacocida, tenemos más un sustantivo. Uno puede pensar en patatas, pero seguro que a gusto se supo en otros. No solamente. Con lo cual, de nuevo estamos no ante asociaciones de uno a uno. En algunos es más difícil, porque lo de gaseosa mineral es que ya es difícil encontrar más de una. Pero es una manera de trabajar las categorías de manera sintáctica. Sintáctica en el sentido de que las categorías no van solas. Nosotros las palabras las agrupamos de acuerdo con algunos criterios y es reconocer de manera manipular este tipo de agrupamientos. O, por ejemplo, esta que tiene que ver con la estructura sintáctico-semántica de la oración y léxico. No es lo mismo completar oraciones. Cuando ayer fue inaugurado, ¿qué? Porque eso nos lleva a qué cosas. O sea, qué es lo que se puede inaugurar. Que ayer fue demolido, ¿qué? Que ayer fue derogado o derogada, ¿qué? O ayer fue destruido, ayer fue derogado. Es un trabajo de léxico que tiene que ver con la estructura sintáctica. Y que nos lleva, de nuevo, puede llevarnos a manipulación de diccionarios perfectamente. Esta que es un... Esta también es una idea de Felipe. Es trabajar con las definiciones de diccionarios. Por ejemplo, en este caso volvo subir. Esta es una adaptación de la entrada del drive, que es un poco más larga. Y entonces la propuesta de Felipe es sustituir, eliminar, suprimir todos los ejemplos de manera que yo estoy manteniendo en reponerlo. Lo que hay detrás de la entrada es una... Una muestra de cómo es la estructura semántica del verbo. De nuevo, bueno, semántico sin práctica, ¿verdad? También porque hay dos tipos de acepciones. Las que nos llevan a verbos transitivos y las que nos llevan a verbos intransitivos. Si es verbos intransitivos, nos encontramos con estructuras del tipo algo sube, ¿eh? El... No sé si sube o... El décil sube, ¿verdad? Frente a verbos transitivos, ¿no? Alguien sube a alguien o alguien sube algo, ¿no? Y una variante, que es la variante pronominal que dice el diccionario, que es alguien se sube a algún lugar, ¿no? Entonces, para poderle poner bien los ejemplos hace falta una cierta reflexión sobre la articulación semántica del verbo, ¿no? Y eso nos lleva a esa idea que os decía antes de la perspectiva funcional, es decir, de qué manera... El significado de uso son aspectos que tienen que ir relacionados, ¿no? Y que tienen más fuerza que... Fuerza es una palabra muy precisa, pero bueno... Más fuerza que la forma a la hora de construir la categoría. Para acabar, diríamos que hablamos de una enseñanza de la gramática que tiene que servir para desarrollar la capacidad metalingüística, es decir, para que los alumnos miren las lenguas. Y que también... Pueden hablar sobre ellas, claro. Y hablamos de una enseñanza de la gramática que les tiene que proporcionar conocimientos para diagnosticar, reparar y mejorar sus textos. Algunos conocimientos. Cuando hablamos de conciencia metalingüística, nos referimos a control. ¿Y ese control lo vemos en qué? Pues lo vemos en cómo eligen palabras o estructuras adecuadas a las situaciones de uso, en cómo saben detectar inadecuaciones, es un grado mayor de control, inadecuaciones que en las propias elecciones son las ajenas, en cómo reformulan los elementos que han utilizado cuando cometen errores, y en la comprensión de los mensajes que producen otros. Por tanto, lo que intentamos mostrar es que la gramática pedagógica implica dos aspectos que tienen que ir necesariamente vinculados, que es el qué y el cómo. Es decir, los contenidos y la manera de trabajar esos contenidos. Porque, si no, lo que hacemos es añadir contenidos sobre un planteamiento que es expositivo, que es concepto, aplicación. Entonces, en esa selección de contenidos lo que hemos intentado mostrar es que hay una prioridad de la dimensión pragmática y semántica sobre la descripción formal y que las naciones gramaticales no se construyen solo desde la identificación de la forma. Que los hechos lingüísticos sean de presentar, pensamos que es adecuado presentarlos desde la diversidad discursiva y teniendo en cuenta los usos, y que han de tener prioridad aquellos contenidos que faciliten la reflexión interlingüística. En la gramática, la doble vertiente que hemos querido mostrar es la importancia de la gramática planificada al servicio de la escritura, en los proyectos de comunicación y también como objeto de estudio en sí mismo sobre aquellos aspectos que consideramos que son centrales para los contenidos que queremos trabajar. O sea, el registro puede ser determinadas acciones pronominales. Y por último, que también la gramática como actividad de manipulación es interesante porque permite mejorar tanto la capacidad de análisis como la de control. En cuanto a la metodología, insistimos en la importancia de la interacción, de la interacción entre iguales, que se traduce en cooperación, y en la mediación con el profesor. Es decir, un planteamiento así... Los puentes de traducción y reflexión no son automáticos. Tienen que ver con la intervención de los profesores como mediadores en el aula. Y el mostrar que se puede enseñar a mirar la lengua necesita intervención y necesita una intervención de cooperación evidentemente del profesor con los alumnos. De la piensa en el aula del profesor con los alumnos. Y, en la dimensión, la dimensión de la memoria a los alumnos. Gracias, gracias. Y, en la dimensión, la pregunta es la que significa estar en contacto con los alumnos. Y ya está en contacto con los alumnos. Y ya está en contacto con los alumnos. Hemos tenido unas exponencias profundas. O que con el alumnos es un alumnos.